Hoy en CineGital.tv iniciamos nueva serie sobre grabación de entrevistas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis de CineGital.tv. Bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy iniciamos nueva serie. Ya concluimos con nuestra serie sobre streaming que se fue extendiendo, extendiendo, pero ya finalmente terminamos con ella y hoy empezamos una nueva serie. Como pudieron ver en el título, el tema de esta serie es grabando entrevistas alrededor del mundo. ¿Cómo estuvo esto? Durante parte del verano y todavía hasta más o menos agosto, principios de septiembre, estuvimos realizando un proyecto con un cliente donde nos tocó ir a grabar a distintas partes del mundo. Estuvimos en Argentina, estuvimos en Uruguay, en Brasil, en Sudáfrica, en distintos puntos en Estados Unidos, en Ciudad de México, en fin, en distintos lugares. Todo esto evidentemente implicó una serie de retos en particular y es lo que queremos compartir a través de toda esta serie. Había ciertas cosas en particular que teníamos que tomar en cuenta y considerar y todo esto influía en la forma en la que íbamos a trabajar, la forma en la que íbamos a seleccionar el equipo y todo esto y es lo que iremos viendo. La premisa a la que teníamos que partir era que íbamos a realizar entrevistas ejecutivos, ejecutivos de muy alto nivel. Estamos hablando prácticamente de directores y gerentes generales de empresas transnacionales en todos estos lugares del mundo y por consiguiente teníamos que entrar y salir muy rápido, es decir, tener la facilidad de poder llegar, montar equipo, grabar rápido lo que tenemos que hacer y desarmar y salir. ¿Por qué? Porque este tipo de personas no tienen tiempo. Entonces nos daban una hora de su tiempo y en una hora nosotros tenemos que llegar, grabar 35, 40 minutos, quitar el equipo y vámonos. Entonces ese era el primer punto. Segundo de los puntos, lo tenía que hacer yo solo. No había viáticos para más equipo más que para mí solo. Entonces yo tenía que poder mover todo el equipo de una forma muy fácil. Yo tenía que entrar y salir, armar y desarmar, llevar la entrevista, obviamente convencer a la gente, tranquilizarla por el miedo a las cámaras y todo eso. Entonces ese era el otro de los puntos. Un punto adicional, todo el equipo tenía que ir en maletas de mano. Como pudieron ver en el intro se ven dos maletas de Think Tank, una con llantitas y un backpack. Ahí tenía que ir todo. Cámaras, luces, micrófonos, tripié, stands de luces, absolutamente todo. Y además la ropa y las cosas que iba a utilizar. Estamos hablando de que varios de estos viajes fueron de una semana, ocho días, etc. Entonces todo tenía que ir ahí. ¿Por qué? Por razones de seguridad y por razones de costo. ¿Por qué por razones de seguridad? Porque evidentemente documentar equipo puede ser muy riesgoso porque puede no llegar. O llegar golpeado, aunque lo matamos en Caises Pelican, en fin. Entonces todo el equipo importante tenía que viajar con nosotros. Por el otro lado íbamos a lugares donde la seguridad no es la mejor. Entonces siempre hay que tener las maletas por temas de robos. Entonces si algo pasa, por ejemplo, con la ropa. Si es que tuviéramos que haber documentado una maleta con ropa y la ropa se pierde, no pasa nada. Vamos a cualquier tienda y la compramos. Sin embargo, si se nos pierde una batería o se nos daña o nos roban una cámara, ahí sí estamos en problemas. Entonces todo tenía que ir en maletas de mano. Y de ahí tuvimos que hacer una selección de todo el equipo para que en un roller, en una maleta con ruedas, esta de Think Tank, de la cual estaremos haciendo el review. Y esta maleta y este backpack fuera absolutamente todo lo que necesitábamos para trabajar. Incluyendo computador, incluyendo todos los documentos. Vamos a hablar también acerca de los documentos. Vamos a hablar en particular de cada uno de los equipos que seleccionamos para esto. ¿Por qué elegimos el tipo de lámparas que elegimos? Necesitamos obviamente llevar por lo menos tres lámparas. Terminamos llevando cuatro para hacer una iluminación de tres puntos y lograr una iluminación interesante. Sin embargo, con estas limitantes de espacio, el tema de stands. En fin, todo el proceso. Ciertos inconvenientes que obviamente como parte de la serie ustedes irán viendo. Seguramente muchos se habrán dado cuenta que más o menos a mediados de julio aparecí con una mancha en el frente aquí. Eso pasó en esta etapa. Estaremos platicando acerca de eso, de lo que pasó en ese momento. Y evidentemente de las previsiones que hay que tomar para una situación como esa. Entonces, iremos platicando acerca de todos estos puntos. Si quieren que hablemos también, por ejemplo, de la parte no tanto técnica, sino de la parte, por ejemplo, de cómo empacar toda la ropa en un espacio de este tamaño para una semana, lo podemos hacer con gusto. Aquí lo importante es que vean más o menos todas las consideraciones, todo lo que fue pasando y lo que nos llevó a elegir el proyecto. Al final del día, terminamos grabando en total entre todo lo que se grabó en México, más lo que se grabó de este proyecto. Porque también como parte de todo esto, estando, por ejemplo, en Argentina, suena el teléfono y sale un proyecto. Y entonces, yo regresaba un martes a las 6 de la mañana, llegaba a la Ciudad de México y a las 11 de la mañana tenía que estar grabando para otro cliente. Entonces, obviamente, bajar del avión y con el mismo equipo que traes en la mano, vámonos a hacer el siguiente proyecto. Regresando de Sudáfrica, más o menos lo mismo, tuve que llegar y hacer otro proyecto. Regresando de San Francisco, mismo tema, aterrizo 5.50 de la mañana y a las 10 de la mañana tenía que estar grabando para otro cliente en Ciudad de México. Entonces, todo este tipo de cosas, tenerlas y tomarlas en consideración y es de lo que estaremos hablando a través de esta serie. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia en particular sobre el contenido que quieran ver para esta serie, pónganos un mensaje aquí en YouTube y con todo gusto lo checamos. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de CineGital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias.